Justine, what's the name? You can find me in a family room You can find me in a family room Entonces, tengo todo de quiere mi hermano es más Que concierto que si tens no actuma Ahora, y me han ido a caminar Ian the� que tú es lo que le da No teцииじ說 el genio сказала I'm aniré a bae To love you again To trust me again And you get for me Para mí que sea especial, you love me, but girl No, 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 you can't for me, y bien donde andarás You can't find me, you can't find me, you can't find me, you can't find me So you're not your crystal, it's not all in you Todo mi dinero, todo lo daré, cambiaría de tu momento en el querer Solo luego la mienteré Dicen que yo vivo bien, que yo vivo bien What do you really mean? It's a love, not a friend To love me, but girl To trust me, but girl To care for me And in que sea especial To love me, but girl No, 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 you can't for me Y bien donde andarás Nueva ley, por alito, bacalería ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!